La mujer del campanero de la Girarda ha tenido una chiquilla morena con los de bronce fundido dentro de su torremora como paloma vivió que por no manchar su cola a la tierra no bajó y hay quien dice que en la noche a sus barcones asoma pa escuchar coplas que vienen por los llanos de Carmona La hija de la Girarda que misterio guardará que Sevilla no conoce su reír ni su llorar La hija de la Girarda dicen que tiene un amor muy guarda y tú en silencio dentro de... dentro de su corazón Una noche en la mosita de la Girarda bajao con un traje de estameña y un crucifijo dorao Al tocar su pie la tierra su vuelo se le quebró y en la cerda de un convento fue paloma del señor y esa noche las campanas por soler lloraron y las coplas de Carmona en el aire se clavaron La hija de la Girarda que misterio guardará que Sevilla no conoce su reír ni su llorar La hija de la Girarda dicen que tiene un amor muy guarda y tú en silencio dentro de... dentro de su corazón La hija de la Girarda 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 La hija de la Girarda